Profesora Eveluz Sábila, bienvenida a este ciclo de entrevistas en profundidad que hacemos con personalidades como usted, que son conocidas, tratando de encontrar algunas facetas desconocidas. Por eso me gustaría preguntarle, como para comenzar, sobre dónde nació. Sabemos que su papá es también muy conocido, hombre de las letras de Santiago, el profesor Elvio Aroldo. Soy santiagueña, he nacido en Santiago del Estero, aquí en la ciudad capital, hija de santiagueños. Mi papá, de tradicional, no sé hasta dónde, yendo hacia atrás, son santiagueños los padres, los abuelos, pero mi mamá es primera generación, porque ella llama el Regasone. Y muy jovencitos se casan. En la familia tenemos la suerte de que está a partir de un enorme amor, porque mi papá y mi mamá son novios desde los 13 y 15 años, una cosa así. A pesar de que en Santiago, mi mamá en el Jardín Regasone, allá en la Belgrano, y mi papá dos cuadras antes, un muchachito que a la gringuita, a través de la reja, estaba siempre presumiendo, y la familia asustadísima. La cosa es que se casan muy jovencitos, mi padre trabajaba en el liberal, era de título de maestro, que en ese entonces era un gran título, no cualquiera era maestro, con toda una familia de maestros, todos los hermanos, todos eran maestros. Y, bueno, a partir de eso, vivimos en Santiago un tiempo, pero cuando tenía más o menos 5 años, lo llaman desde Catamarca para dirigir un diario que se creaba en Catamarca, más o menos en el año 50. Cuando usted tenía 5 años. 5 años. Nací en el 45, voy a cumplir 70 años. No tiene problema en decirle, ¿no? No, ninguno, porque tengo un hijo de casi 50. Claro. O sea que todo empezó temprano y todo, hay muchos, muy vividos los 70 años que van a llegar. Entonces, viví en Catamarca, una niñez preciosa. Hay un libro que se llama Niñez en Catamarca, que se solía leer mucho en la secundaria antes, y verdaderamente, creo que es uno de los lugares más hermosos para vivir en la niñez. ¿Catamarca, San Fernando? Claro, en la capital. En la capital, con una casa nueva, que se hace en ese entonces, a cuatro cuadras de la plaza, y en un barrio todo religioso. Estaba en la esquina, el colegio de la Virgen Niña, y a unos metros de ahí, pegado prácticamente en media manzana, el seminario donde se formaban los sacerdotes. Entonces fue una niñez dentro del tema religioso, porque las monjitas de la esquina nos hacían los vestidos, porque los domingos, los fines de semana, en una especie de escuelita que tenían toda para preparar para la comunión, para el catecismo, yo desde que tengo recuerdos, por lo menos cuatro años, fueron de pasar ahí los domingos con catecismo, con canciones, con todo ese tema, que hasta pensé, hasta los doce o trece años, que iba a ser monja, nada que ver con mi vida después, y como a los quince me vine a Santiago, porque ya el tema trabajo era distinto, además mi papá había pasado unos años terribles, porque al caer el peronismo, él que no había tenido ningún cargo público, no había sido gobernador, diputado, nada, toma en su cabeza el dirigir la resistencia peronista, y entonces no podíamos vivir tantos hijos, con una mamá que no había trabajado prácticamente, antes las mamás estaban en la casa teniendo los hijos, y bueno, las pasamos bastante duras, y como él en esa época hizo su profesorado, y era profesor de castellano, literatura y latín, que en Santiago casi no había, entonces tuvo muchas posibilidades de venir a trabajar, y nos venimos todos de vuelta, a empezar una nueva vida aquí, a los quince años, muy duro, dejar las amistades de la escuela, cambiarse de escuela. ¿Se podría decir, Ebe, que su vocación de docente, de investigadora, de las letras, del habla, del santo, ¿viene de ahí, del profesor Elio? Sí, indudablemente, indudablemente, porque soy la hija mayor, y porque he sido la cumpa, como decía él, en todo. Desde chica me acuerdo que él recibía los domingos en La Nación, y había una página literaria muy importante de La Nación, y nos ocupábamos de recortar, no había internet en ese entonces, de recortar los artículos más importantes de literatura, de temas del tipo, y hacíamos carpeta con esos artículos. En ese entonces yo estaba en la secundaria, y era una alumna brillante en literatura, porque cuando la profesora quería empezar a hablar de un autor con lo que decía el libro de literatura, yo le hablaba. En un artículo de La Nación, he leído tal cosa, y toda la clase se paraba. Claro. Así que, mucho que ver. Aparte, mi padre, los que lo han conocido, saben que tenía una personalidad muy fuerte, arrochadora, yo he sido siempre su compañera, y hasta hoy recuerdo, y hasta hoy tengo presente, la forma de crearme. Es decir, exigiendo lo máximo. Y si venía alguna vez con una prueba, con un ocho, ¿y cómo te ha ido en la prueba? No, yo decía, ¿por qué? Me decía, si vos sos capaz. Y eso era terrible. Pero como la mayoría de las veces era diez, ¿y cómo te ha ido un diez? Muy bien, mija. Y yo hasta hoy, espero el muy bien, mija, en todo lo que hago. Y, Eve, ¿usted cómo es con sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene ella? Cinco hijos. Una enormidad. En una casa muy grande. En una casa con cuatro baños y dos cocinas. Con un fondo inmenso, un jardín, estoy en ese sentido muy regazónico. Tengo, dice mi, un señor que me viene una vez a la semana a limpiar y ayudarme, porque el jardín es muy grande, y ahora tengo huerta también. Ajá. Dice, señora, todo lo que usted pone, sale, y sale grande como sus hijos, mis hijos obligantes, ¿no? Así que, yo pienso que es lo que le pongo entusiasmo a todo lo que hago. Me gustaría saber, hay muchos jóvenes hoy en día que están encarando una diversidad que, gracias a Dios, hoy hay en Santiago, de universidad. ¿Qué le recomendaría como docente, que me dice que aún con tantos años de trabajo, sigue trabajando? Sigo trabajando. Quería preguntarle un poquito. Sí, cobrar sueldo, pero haciendo mil cosas. Sí, sobre el diccionario de gentilicio, pero eso le quiero preguntar al final. ¿Qué le recomendaría a la gente? ¿Cómo se hace para trabajar? No pierdan tiempo, que no pierdan tiempo. Hay tanto para aprender, hay tanto para saber, y todo lo que se pueda aprender hace falta. Desde poner inyecciones, o sea, aunque no sea enfermero, pero ojalá todos puedan aprender algo de electricidad, algo de horticultura, todo lo que puedan aprender, todo se va a aprovechar en la vida. Yo hace poco hice en la universidad un curso de horticultura, porque quería hacer mi huerta. Y ahora estoy sacando de este tamaño, así unas habas increíbles. He visto algunas fotos. He comido tomates, toda la familia come mis pimientos. Así que es una hermosura, es una cosa que hace reconciliarse con la vida. Y ahora está trabajando en un diccionario de gentilidad. Estoy trabajando en varias cosas. Yo he sido profesora en secundaria, profesora en profesorado, formadora muchos años de los profesores de castellano, literatura y latín, porque mi materia era práctica de la enseñanza, o sea que aprendían a aprender conmigo. Luego, soy la primera licenciada en letras en Santiago. Cuando se abre la licenciatura, yo estaba embarazada a los 40 años de mi quinto hijo inesperado. Me anoté y terminé la primera que se recibió. De ahí hice mi doctorazo. Somos poquísimos los doctores. Primero, los doctores en letras somos poquísimos. Luego, en especialidad lingüística, somos el 10% de los doctores que hay. Son mínimos. Entonces, hasta hoy, mi tarea es dirigir tesis, tomar las tesis, formar las comisiones para evaluar las tesis, en Tucumán. Y ahora también en Salta, porque se han abierto unas maestrías, no doctorados, sino maestrías en ciencias de lenguaje. Y bueno, allá vamos. Y ahí cabe la tarea del diccionario de gentilistas. Esto es otra cosa. Como en la Universidad de Tucumán, estuve trabajando en el INSIL, el Instituto de Investigación y Lingüística, con Elena Rojas Mayer, que fue muchos años la doctora Elena Rojas Mayer, que es de la Academia de Letras, de la Academia de Historia, de la Academia de Periodismo. Te das cuenta con eso, la importancia que tiene. Una mujer muy trabajadora, y que desde un primer momento, se entendió mucho conmigo, y me ponía a trabajar con ella en sus investigaciones. Entonces, en ese momento, se hace cargo de la Academia Argentina de Letras, el doctor Pedro Luis Barcia. Yo lo defino con gran admiración, como un avión con diez motores. Revoluciona todo. La Academia siempre había sido un grupo de gente mayor, muy tranquila, que se leían los libros, que se prologaban los libros, y que se publicaban sus propios libros. Tanto es así, que la Academia Argentina de Letras ha publicado en su historia un solo libro de un santiagueño, que no es el más importante de los libros del luminoso doctor Orestes de Lulo, que es España en América, y es el único libro que publican en la historia de la Academia de un santiagueño. Y ahora hay dos libros publicados míos y cuatro en espera para salir. ¿Por qué? Porque Barcia abre la Academia y, como ya hay doctores en lingüística, busca en toda la provincia gente especializada. Y le pide a Elena Rojas, que está en la Academia con él, uno de tus doctores que pueda trabajar en léxico. Y Elena dice, en léxico, solamente hebe, porque trabajó siempre con su papá, que hacía léxico. Léxico es una forma antigua de trabajar la lingüística. Hay una gran revolución, que es el tema que yo trato en mi tesis de doctorado, a partir de 1990 y pico, que es estudiar la pragma lingüística. El léxico son las palabras. Y las palabras son el ladrillo de la construcción. Entonces, si voy a analizar una casa, lo primero que veo está hecha de ladrillo. Pero en realidad lo más importante de la casa no es el ladrillo. Son las columnas, las vigas, la cantidad exacta de hierro que se le ha puesto para sostenerla, la altura de los techos, las aberturas de la ventana, hacia dónde va. Eso es lo que hace verdaderamente a la casa. Y la lengua, el habla, mejor dicho, o sea, cómo nos expresamos, eso no se había estudiado nunca. Se estudiaba la lengua, así como disecando un animal. Pero no se lo había estudiado el animal viviendo, corriendo, hablando. Y eso es lo que estudia la pragma lingüística. He visto que hay muchísima gente involucrada en pasar información acerca del gentilicio de su pueblo, los termenses, los termenios. Bueno, exactamente. He tenido la suerte de dar justo en el tema. Los léxicos se hacen, los diccionarios de gentilicio, perdón, se hacen porque desde la academia, este presidente, que ya no está, porque ahora está en la academia de educación, no son eternos, tienen que ir cambiando, él también comienza con algo que nunca se ha hecho, los gentilicios. Y dice que el gentilicio es un derecho cívico. Tenemos derecho al nombre, tenemos derecho al origen en el que estamos, y tenemos derecho a ser, no solo santiagueños, sino también de ese pequeñito lugar en el que es mi pago, el pago dichoso, como decía Washington Ábalos. y es impresionante la gente que, sobre todo la que no está en Santiago, que los santiagueños que viven afuera, que los llamamos los shantis, en uno de estos artículos en el liberal, que más han atraído, cuando salen los shantis, de 2.000 personas santiagueños, porque quién va a ver ese tema, que entraban en la página, pasaron a 4.000 derechos, así, de golpe. Y más o menos se está manteniendo últimamente. Ebe, para terminar, porque lamentablemente podríamos seguir hablando de estos temas muy importantes, pero a mí me gustaría, para toda la gente que nos ve, cuál es la clave, el secreto, para hacer, porque usted dice que Barcia es un avión con 10 motores, usted debe tener 12, 15. ¿Sabes por qué? Porque aparte he sido mamá, he hecho montones de cosas, aparte de ser mujer, necesitamos más motores para poder hacer las mismas cosas que el varón. Bueno, yo digo que es no perder tiempo. Yo veo, y estoy muy preocupada, que la juventud, parte de la juventud, está muy en la fiesta, y eso veo también, que desde afuera, desde arriba, le están haciendo todos los días la peña de esto, y que los mismos comisionados municipales creen que tener feliz al pueblo es darle la chacarera, el bombo, el grupo, la fiesta, hasta amanecerse. Y los chicos, en el Facebook, muchísimo, porque yo estoy comunicándome con gente del interior, ponen, profesión, no hacer nada, pasarla bien, disfrutar, es lo más tecible que se puede hacer con las potencialidades que tengamos. No podemos perder tiempo, hay que aprovechar para hacer, aprender todo. Hoy he visto, maravillada, en una escuela del interior, en la que estamos en contacto, que estaban haciendo chorizo de carne de ternera y pollo. Esas son las cosas que tienen que aprender los chicos del interior, más todo lo que quieran aprender. En una dieta van a ser médicos, no sé qué van a hacer, pero, saber manejarse en la vida haciendo todo lo que se pueda aprender. Gracias, Ebe, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.